Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Laura Zapata niega que su hermana Thalía le dé dinero. Luego de que la actriz Laura Zapata viviera momentos muy difíciles y de temor, hace unas semanas atrás cuando su abuelita Doña Eva Mange estuvo hospitalizada por una baja de sodio que le provocó fuertes dolores, ahora la actriz le hace frente a los rumores que giran alrededor de su imagen, y es que varios medios de comunicación aseguran que Thalía es quien la mantiene económicamente. Ante dichas declaraciones, la villana de las telenovelas rompió el silencio, y en una reciente entrevista para el programa matutino de Televisa Hoy, detalló que jamás ha necesitado ayuda de nadie, e incluso bromeó al respecto, precisando que ni cuando estuvo casada contó con el apoyo monetario de su esposo. Yo quisiera que realmente alguien me mantuviera, pero no. Ni cuando estuve casada me mantuvieron. Afortunadamente soy una mujer que toda mi vida he trabajado, precisó en un inicio la actriz. Y es que la actriz afirmó que aunque muchos cuestionan su economía, en estos momentos de pandemia por el coronavirus, en los que no ha podido trabajar, ella ha sido una mujer muy precavida, y desde que comenzó a trabajar ha ahorrado y ha invertido su dinero. Soy una persona muy precavida, desde que soy maestra de educación física. Lo primero que hice con el primer cheque fue comprarme un sobrecito que tenía varios sobres que decía casa, luz, gas, teléfono, ahorro, paseo, y yo soy bastante ordenada. En mis finanzas me ha ido bastante bien porque he trabajado mucho y porque he tenido muchísimo éxito siempre. Comentó, aunque por ahora no tiene problemas económicos y mucho menos no necesita la ayuda de su hermana Thalia, Laura Zapata sí destacó que por el momento no tiene prisa en regresar al trabajo, por lo que por ahora está concentrada a tiempo completo en la recuperación de su abuelita, quien todavía vive las secuelas que le provocó estar dentro de un asilo de ancianos meses atrás. Ahora ella me necesita y yo estoy encantada de la vida. Con toda esta pandemia es muy difícil estar en algún foro, pero tampoco he sido llamada. Yo creo que me ven y dicen. Está muy comprometida en este momento sacando sus asuntos personales. Concluyó la actriz. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!